hola a todos jugones y jugones del mundo digital aquí es falta el x55 y estamos en b6 os lo dije que lo iba a subir y no quiero que dure mucho este vídeo porque se me va muy rápido el tiempo en esto y bueno muy bien se me me lo van a tirar y eso me ha enfadado mucho es la carnicería más épica que vais a ver mucho tiempo con la música épica por eso nunca debéis de jugar con fuego jamás nunca ni se os ocurra vamos que como se os ocurre jugar con fuego esto a partir de ahora no jugues con xbox nueva super si pongo yo está aquí y está aquí y está aquí y luego voy a cortar la mayoría porque tengo que repetir varias veces no sabe así y así y así máquina de carnicería toma ya máquina máquina tú puedes protegida 100% y no mata a nadie toma con fuego encima toma ya a cocinar a niveles insospechados insospechables y en quemados no en quemados no porque ahora mismo oh me lo he pasado toma ya me cago en todo tiro 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 y por cierto lo que se ha acabado ahí antes ha quedado muy épico y esto sigue vosotros no sospechabais esto que había un modo dios no no lo sospechabais no yo cuando le doy a la y y gravedad cero toma ya máquina de destrucción gravedad cero toma ya quien hace esto quien mete esto en su canal una máquina de destrucción más masiva en gravedad cero con super tuercas que dan vueltas bueno como se llame espinas no espinas seguro espinas y ahora la caída yo y cuidado y que hay cosas que han volado entonces yo si ahora mismo voy a quemar los árboles toma y yo feis y yo feis como el otro punto y tú también y tú y tú tú y tú y tú y tú y tú y tú por esto voy a chafarlo toma ya amiguitos 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 de mi alma y mi corazón me encantas muy mal y esto no sé dónde salen tío esto se puede apretar bueno venga fuera gravedad toma ya y y ahora así 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 superveloce ostras tío tío qué épico no me fastidies tío y bueno chicos con esta imagen súper épica terminamos el vídeo nos vemos chicos un like siempre ayuda suscribíos y como ya he dicho sal y pimienta lo que me faltaba bueno no he terminado el vídeo qué épico